Bienvenidos a mi baño. Acabo de llegar al trabajo y quiero relajarme un poco. Voy a hacer unas mascarillas y todo es un día especial para mi. Así que hoy los traigo conmigo para eso. Ok, lo primero que quiero hacer es una exfoliación en mi rostro y luego una mascarilla hidratante para el rostro. Aquí tengo este cosito, perolito como lo digo yo. Y voy a usar azúcar, voy a usar miel, tengo un poquito de aceite de oliva y eso es lo que voy a usar. Solo un poquito, solo para que no sea tan espeso todo. La miel es un poco espesa esto, así que igual hay miel que es un poco más líquida. Entonces si fuese de esa forma usaría solo azúcar y miel, pero voy a usar esto para que sea un poquito más líquido y más fácil. En YouTube hay muchos tutoriales que dicen que hay que usar cosas de plástico para no quitarle la esencia. Siempre dicen eso en YouTube, así que yo uso eso. Voy a aplicar una cucharadita de miel. Y así fue como quedó. Súper bueno para exfoliar. ¡Súper bueno para exfoliar. ¡Súper bueno para exfoliar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero se siente súper suave la piel y aparte muy, muy, muy rico, no sé. De verdad muy bueno. Gracias por acompañarnos en este momento de relax. Nos leemos en los comentarios. Suscríbete, dale a la campanita y así serás parte de luces.